Ya hoy 11 de septiembre de 2023, recuerde que usted puede escuchar todas las tardes a esta hora Cuarto Poder a través del 88.5 FM en el Distrito Central, también estamos en el 104.5 en el Valle de Sula, 95.1 en el Atlántico y en el Pacífico estamos también en 97.9 en frecuencia modulada y en las demás frecuencias de radio globos que están diseminadas a lo largo y ancho del país. Estamos retransmitiendo a través de las redes sociales del Pulso. Manténgase informado con los hechos más importantes del día, lea el Pulso porque ahí se dice las cosas como son bueno. Hoy 11 de septiembre ocurrieron dos eventos que marcaron la historia de la humanidad y comenzamos con el primero. Hoy precisamente un 11 de septiembre de 1973, hace 50 años o medio siglo, en Chile se consumaba un golpe de Estado contra el primer presidente socialista de América Latina. Hablamos en este caso del doctor Salvador Allende Gómez, quien ganó las elecciones de manera limpia, amplia, pero a partir de ese momento comenzaron conspiraciones contra su mandato. Entre ellos, pues en primera instancia, Estados Unidos estaba buscando cómo impedir de que el Congreso de Chile en aquel momento no certificara el triunfo de Salvador Allende. Sin embargo, no pudieron hacerlo. Salvador Allende cumplió tres de sus seis años de gobierno para los cuales fue electo y fue derrocado precisamente al mediodía de un 11 de septiembre de 1973 a manos de un tipo que se consideró como un militar profesional, así lo llamaba Salvador Allende, un tipo respetuoso de la constitución y de las leyes como Pinochet. Pero una fecha como hoy, el mismo Pinochet junto a tres generales del ejército chileno y también de la policía militarizada, más llamada como Carabineros, orquestaron un golpe en su contra que terminó con el suicidio del presidente de aquel momento, Salvador Allende, y que hoy precisamente en Santiago de Chile se conmemoraron los 50 años de aquel suceso lamentable que instauró una de las dictaduras más sanguinarias de América Latina. Se habla de aproximadamente más de 4.500 personas que fueron asesinadas, implementación a gran escala del terrorismo de Estado. Chile fue en aquel momento incluso uno de los países que se convirtió en acuna o el modelo del neoliberalismo, que en este momento pues lo vivimos la mayor parte de los países de América Latina. Allá en Chile pues con la instauración de esta dictadura militar sangrienta, una dictadura que incluso a pesar de que fue apoyada por Estados Unidos, Pinochet se atrevió a matar al canciller de aquel entonces, Orlando Letelier, precisamente en la barba de Estados Unidos. Y una explosión de un coche bomba que ocurrió precisamente en Washington, días después de ese horrible, de este horrible suceso, una gran cantidad de personas exiliadas. Honduras fue uno de los países que también recibió exiliados chilenos de la dictadura militar, y también un montón de países de América Latina pues recibieron a esa enorme diáspora de chilenos que en algún momento huyeron de la dictadura de Augusto Pinochet. Y un día como hoy también, hace 22 años, un 11 de septiembre de 2001, hay que tener esta memoria histórica, se concretaba precisamente uno de los atentados terroristas más cruentos que también ha sufrido la humanidad, y es el ataque a las Torres Gemelas, ocurrido la mañana de un día como hoy, pero del de 2001, donde se habla pues de más de 3.500 personas que murieron, se les indica al ya fallecido terrorista y jefe de la organización Al Qaeda, Osama Bin Laden, la autoría intelectual de este acontecimiento, aunque hay algunas teorías que apuntan a que esto habría sido financiado incluso desde Washington. Bueno, son teorías que al final pues tendrán que comprobar, pero son hechos históricos que uno como persona y también como nación no podemos olvidarlos, aunque no ocurrieron en este país, pero sí tuvieron profundas consecuencias en la historia de la humanidad. Don Denis Aguilar aquí se encuentra ya esta tarde, ¿cómo está Denis? ¿Cómo la pasó el fin de semana? ¿Lo notó relajado? ¿Lo notó descansado? ¿Cómo ha estado la actividad periodística hoy? Antes de ir con el tema. Bueno, buenas tardes a todos, Brian, a todo el equipo de Cuarto Poder, pues hemos estado ahí pues con una agenda siempre muy importante, pues hoy ya se presentó por parte de la presidenta o la secretaria ejecutiva de la de finanzas del presupuesto general al Congreso Nacional para que se evalúe cómo va a ser, ¿verdad? Parte de lo que se ha llevado pues en la agenda política pues está parado todo hasta el momento ya que... No hay ambiente en el Congreso. Ahorita no hay ambiente por lo menos para hacer las próximas reuniones para que... Ahorita están en tiempo de socialización, Brian. Sí. Y para muchos se puede considerar que esto es una pérdida de tiempo, sin embargo, soy de los que piensan de que no sirve, de que sirve ir a las reuniones y no se van a llegar a ningún acuerdo y eso sí es pérdida de tiempo porque hasta el momento no pueden estar en la sesión número 20. De este año hasta ahora. O sea, no se ha cerrado. Para que llegue a la 21 tiene que cerrarse. Y ratificar el acta... Correcto. Hasta ahorita fue suspendida. Por lo tanto, al abrir, al reanudar la reunión nuevamente, tienen que empezar a discutir el tema... De la elección de los... De la elección del fiscal general. Pero eso va para largo, eso... Por lo menos en lo que resta de este mes, yo lo dudo de que haya una elección. ¿Cree usted tanto así, Brian, que...? Sí, lo dudo. Es que... Miren, ¿por qué no creo que eso vaya a ser posible? Nos avisa la producción cuando estemos ya con nuestros invitados. ¿Saben por qué? Miren, en primer lugar, no creemos que en este momento hayan consensos. Hay diálogos, sí. Carlos Zelaya en este momento está al frente de los diálogos con los partidos de la oposición y que al final, pues, es lo correcto. Se tienen que llegar a consensos, se tienen que llegar a acuerdos, negociaciones para destrabar ese tema de los nuevos jefes del Ministerio Público porque ahí hay un montón de connotaciones. Primero, es una valoración personal. Sentimos que la oposición no quiere soltar prenda porque saben que poner a un fiscal que no esté a la medida de ello va a implicar una persecución penal inmediata. Eso es indiscutible. Y segundo, también Libre está pujando para que se nombre fiscal o la oposición busca imponer a su fiscal. ¿Para qué? Para que ellos puedan blindarse de acusaciones futuras y que esto también tendría unas repercusiones incluso inesperadas. Entonces, en ese sentido, Dennis, ahí creo que eso va a ir para largo. Bueno, mire, Dennis. Bueno, hoy 11 de septiembre, como usted hacía la introducción, es una fecha histórica de varios eventos que se suscitaron, ¿verdad? Ya ha estado en Augusto Aguilar. Perfecto, vamos con él. Miren, antes de... Vamos a retornar con ese tema del 11 de septiembre. Miren, Dennis acaba de dar un punto muy importante que hoy es, hasta hoy, 11 de septiembre, es la sesión número 20 del Congreso. O sea, vemos muy baja productividad, hay que ser sinceros. Qué desgracia, pues, que no hayan sesiones de manera permanente. ¿Por qué? Porque necesitamos un Congreso que elegile, necesitamos un Congreso que resuelva un punto muy importante que se deben abordar y que dé beneficio para los partidos políticos. ¿Estamos a tiempo de realizar las reformas electorales para 2025? ¿Eso es lo que nosotros le vamos a preguntar también en este momento al doctor Augusto Aguilar, un experto con una amplia trayectoria en materia electoral, en su momento fue presidente del ya desaparecido Tribunal Supremo Electoral, y es necesario consultarle ahora mismo al doctor Augusto Aguilar, ¿usted considera que ya estamos a tiempo o que simple y sencillamente iremos a comicios a 2025? Porque estos temas, hay temas como las reformas electorales que hay que hablarlas con demasiada anticipación para que después no haya problemas, no hayan reclamos, no hayan quejas del por qué no se aprobaron. Un gusto saludarle esta tarde, doctor Aguilar, en Cuarto Poder, sobre este tema. ¿Usted cree que se esté a tiempo de realizar esas reformas electorales profundas de cara a 2025? Sí, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, creo que estamos a tiempo de hacer las reformas electorales que más convengan a la democracia y al país. Prácticamente una de las cosas que se dice o que se afirman entre los especialistas en esta materia es que las reformas electorales deben hacerse a más tardar en el primero o segundo año del gobierno para que cuando llega el momento de iniciar los procesos electorales, los partidos políticos y la ciudadanía tengan suficiente tiempo para tener claridad sobre las grandes elecciones que se toman en las elecciones. En el caso nuestro, es importantísimo lo que le voy a decir. Sí, se aprueba, como ya existe en casi toda América Latina, la segunda vuelta, eso implica hacer reformas que incluso cambian todo el calendario electoral porque las fechas de las elecciones tienen que cambiar, los plazos cambian, considerando que se podrían producir tres elecciones en el mismo año. De tal manera que me parece que es lo mejor, lo más correcto para el país y para los partidos políticos y la ciudadanía que esas reformas que se piensan o se creen que se van a hacer deberían hacer en los meses que faltan de este año. Existe bastante preocupación por toda la ciudadanía porque tal como va la agenda legislativa no se ve cómo se puedan hacer estas reformas electorales y a este tiempo soy del pensar que ya deben de existir reglas claras de cara al próximo proceso electoral, doctor. Sí, efectivamente, fíjese que el gran problema en nuestro país, y hablo en general, es el tema de la desconfianza. Le doy el ejemplo, en el gobierno anterior, los partidos de oposición, especialmente el Partido Libre, sistemáticamente estuvo solicitando que le aprobara la segunda vuelta. El Partido Nacional en el Poder se negó rotundamente a llevar a cabo esos cambios. Ahora la situación no sabemos exactamente cómo está, pero lo que sí sucede casi siempre es que los partidos en el Poder, no por desconfianza o por demora o por alguna diferente forma de ver los resultados, entonces se niegan a aprobar una reforma en el sentido de que suiza la segunda vuelta. Sin embargo, fue importantísimo, en casi todos los países de América Latina ya ha escrito la segunda vuelta. Solo no lo tienen México, Honduras, Paraguay. De ahí en todos los países existe una segunda vuelta, pero no necesariamente, sino que hay segunda vuelta cuando, dependiendo de los resultados de la primera vuelta, de tal manera que el propósito fundamental de esa segunda vuelta es que el que resulte el electo presidente tenga el respaldo de más del 50% de la ciudadanía. Porque en una primera, en una sola elección, en el caso de Honduras, ahora ya no hay un partido que llegue ni al 40%. Los últimos dos o tres gobiernos que hemos tenido, exceptuando el actual, Juan Orlando y Pepe Lobo, fueron presidentes con menos del 40%, un 30 y pico por ciento de los votos favorables. Y el caso de Doña Sumara es la excepción, porque ella sí obtuvo un margen bastante elevado y una diferencia bastante amplia en cuanto al Partido Nacional. Una información que ha trascendido, doctor, el Partido Libertad y Refundación quiere una segunda vuelta con un 41%. Sin embargo, varias partes de la oposición quieren que sea con el 50%. Y aquí viene a lo que usted decía. Antes el Partido Nacional no aprobó en su momento, ahora sí quieren aprobarlo, están haciendo todo. Pero ¿cómo ganar, cómo recuperar esa confianza que la clase política no tiene en este momento? Sí, lo que sucede es que en nuestro país nosotros, por falta de educación y la cultura democrática, siempre vamos atrasados. Estos cambios ya se hicieron en muchos países. No se han hecho en México porque prácticamente ya solo han existido dos partidos. Y cualquiera de ellos, si en las elecciones sacan el 50%, como era antes aquí, cuando solo existía el Partido Liberal y el Partido Nacional, entre ellos dos obtenían el 95% de los votos y apenas un 5% de los otros tres partidos pequeños, Pino, Ude y Berset. De tal manera que en ese momento no era necesaria la segunda vuelta. Ahora, con el procedimiento que usted señala, lo correcto, lo que han hecho en casi todos los países, es que con el 40% que obtenga un partido, y además existe una diferencia del 10%, por lo menos, del que queda en segundo lugar, entonces ya no es necesario hacer segunda vuelta. Porque si se habla del 50%, ¿y entonces para qué? Pues no hay necesidad de segunda vuelta. Entonces, por eso es que en los países, casi todos, a excepción de Nicaragua, que ahí solo tienen un 35%, más 10% de diferencia en los demás, en casi todos es el 40% con 10% de diferencia. Ahora bien, bueno, es que vemos, por ejemplo, en Ecuador hace poco, observamos las elecciones donde la candidata Luisa González tuvo una diferencia de 10 puntos con relación a su contendiente, pero no llegó a ese mínimo legal permitido por la ley para poder acceder a la presidencia. O sea, encontramos esas diferencias, controversias, algunos puedan que estén de acuerdo, otros que no estén de acuerdo, pero en el caso particular de Honduras, y desde su experiencia como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, en su momento presidente de ese organismo, para que en Honduras pudiéramos llevar una segunda vuelta, ojo, sí y solo sí, las personas que ejercen el oficio de la política, bueno, o en este caso los diputados del Congreso, tomen la decisión de aprobarla, pero precisamente cuál debería ser el mínimo que permita la ley electoral con sus reformas para que podamos tener una segunda vuelta. A mí me parece que es lo correcto lo que acaba de suceder en Ecuador. Estuve en las elecciones, estuve en estas y en las anteriores que también tuvo segunda vuelta cuando el presidente Moreno, Lenín Moreno resultó electo hasta en la segunda vuelta, porque en la primera solo obtuvo el 39%, le faltó un 1% para llegar al 40%, por eso hubo segunda vuelta y él ganó la segunda vuelta. En el Ecuador, con el presidente en lazo, yo estuve en las dos elecciones, en la primera y en la segunda vuelta. En la primera quedó en primer lugar el candidato de apellido Arauz, pero no llegó al 40% conmigo. Entonces hubo una segunda vuelta y en la segunda vuelta ganó el presidente lazo. Hace poco, como el presidente lazo renunció a medio periodo, entonces convocaron a otra vez a nuevas elecciones y ya pasó la primera vuelta en la que ganó la candidata del correísmo, pero no sacó el 40%. Entonces, por eso va a haber segunda vuelta el próximo año, yo estoy invitado para ir a esa segunda vuelta y entonces ahora ya con los votos que saques será siempre más del 50%, porque ya solo van dos candidatos. Exactamente. Mire, fíjese que, bueno, usted que ya es jugado en estos temas electorales, en los temas relacionados también con la política partidaria, usted sabe que el golpe de Estado en Honduras cambió todo para siempre, implementó nuevos paradigmas. Usted bien lo decía hasta hace poco que antes del golpe de 2009 no había necesidad de implementar una segunda vuelta porque veníamos con un bipartidismo de más de 100 años. Recordamos aquella proporción dos gobiernos liberales, uno nacionalista, dos liberales, uno nacionalista y después con el golpe se invirtió ese esquema. Ahora, en esta nueva etapa, con estos nuevos actores, con actores con mucha fuerza como Libertad y Refundación, como el Partido Nacional, en cierta medida el Partido Liberal, tampoco podemos dejar por fuera el PSH para explicarle a la sociedad del por qué es importante de que existe una segunda vuelta. Y usted dio dos puntos de vista muy importantes. El expresidente Porfirio Lobo y su sucesor Juan Orlando Hernández resultaron electos con una cantidad muy bajísima de votos que por lo menos, leyendo un poco de la historia política de este país, eso no se miraba incluso ni en la década de 1980 cuando ascendió Rosuco al Ejecutivo. Correcto. Y también fíjense que las diferencias entre el Partido Nacional y el Partido Liberal antes del golpe, las diferencias eran mínimas. Por ejemplo, el presidente Zelaya, cuando resultó electo presidente y el competidor era don Pepe Don Porfirio Lobo. Sí, don Porfirio Lobo. ¿Y sabe cuánto fue la diferencia? Ah, ah. De 33 mil votos, que es un porcentaje bajísimo, hablando de un 2%, ¿verdad? Es casi un empate técnico. Pero es el 50%, un poquito más del 50%, porque solo habían dos partidos prácticamente. Pero después del golpe ya aparecen otros partidos y en la última elección sabe usted que participaron 14 partidos políticos. Sí. Entonces, por eso ya las cifras y lo que obtienen los partidos tradicionales son mínimas. El Partido Liberal ¿sabe cuánto obtuvo en esta última elección? Sí. 12%. Bajísimo, bajísimo. Bajísimo. Doctor, permítanos un momentito. Tenemos que cumplir una pausa. Ya vamos a volver para que sigamos hablando de este tema. Vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Qué haces despierto tan temprano? Sí, en la carrera. Saca tu lado, fan, por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito débito Visa Atlántida. Acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú? ¿De qué eres fan? Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada veinticinco mil lempiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de tres Chevrolet Panel dos mil veintitrés, treinta bonos de cinco mil lempiras en combustible y quince estadías dobles en Telamar Resort. Entre más facturas en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en BancoAtlan.hn. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros esta tarde en Cuarto Poder. Ya antes de que Denis también siga en esta, le pasemos la guitarra. En continuación a lo que estábamos hablando previamente a la pausa, doctor, ¿por qué es importante la necesidad de una segunda vuelta en un país como Honduras? Sí, es muy necesario porque hay que darle legitimidad al partido y al presidente que resulte electo porque, como le decía al principio, si hay, en la primera vuelta solo tiene un 30, un 35%, quiere decir que el 65% no están de acuerdo con él. En la segunda vuelta, obligatoriamente, como solo van dos candidatos, necesariamente el triunfador gana con más del 50%. Porque ahí ya solo se divide entre dos candidatos. Eso le da legitimidad y eso ha sido el principal motivo por el cual en todos los países, casi en todos los países, existe la segunda vuelta en donde no hay bipartidismo como en Estados Unidos. ¿Para qué van a hacer segunda vuelta que hizo los dos partidos? Y así aquí en Honduras. pero poco a poco los partidos grandes tradicionales han ido desapareciendo o han disminuido enormemente su candado político y surgen nuevos partidos. Y ahora en todos los países cuando hay una elección nadie o muy poco sacan arriba del 40%. Ahora bien, nosotros nos hemos enfocado en estas reformas electorales sobre la segunda vuelta pero también en este paquete de reformas de esta uno es la segunda vuelta la otra votación por distritos y las elecciones de diputados en fechas diferentes a las presidenciales también que hay que tomarlo en cuenta, doctor. Pero que se implique una reforma constitucional. El cambio de fechas para que no se hagan simultáneamente eso algunos países lo tienen bastantes aquí nomás en El Salvador por ejemplo a los dos años el gobierno se hace la elección solo para diputados en Ecuador de igual manera y en algunos países como en el mismo Ecuador existe lo que el voto o el mandato revocatorio eso quiere decir que a mitad del periodo de un gobierno si existen las firmas y las solicitudes que establece la ley entonces tendrían van a una nueva elección que se llama mandato revocatorio para que el pueblo decida si termina el periodo o cambian o convoca las nuevas elecciones. Usted sabe doctor Aguilar que con la cuestión de los mandatos revocatorios por lo menos en Honduras ninguno de los partidos se va a disparar al pie es interesante el tema de la revocatoria del mandato pero también cuando hablamos de eso pone contra las cuerdas a un gobierno es cierto el gobierno puede hacer que independientemente del partido político cumpla sea una buena administración pero siempre va a existir esas conspiraciones porque son los normales dentro de la política ¿usted cree que en Honduras en algún momento se pueda dar el referendo revocatorio? Sí aquí en Honduras no conviene no conviene cualquiera que sea el partido que esté en el poder porque existe tanta desconfianza y tanta tan poca creencia en los partidos y en los y en los organismos de gobierno que lo más probable es que entendemos elecciones cada dos años y eso además de entorpecer el desarrollo del país no favorece la democracia y la fortaleza de los partidos políticos pero en otros países con buena cultura pues si lo quieren ustedes por ejemplo que en el norte tienen lo que se llama la muerte cruzada que es lo que acaba de pasar ahorita se renunció en presidente pero se disolvió el congreso y están en nuevas elecciones si es que también de una u otra forma y aquí todos lo sabemos eso genera una inestabilidad es cierto los problemas de la democracia se resuelven con más democracia eso es totalmente indiscutible sin embargo ante vaya tenemos la experiencia ecuatoriana de un presidente que estaba siendo investigado por corrupción y cuando estaba a un pelito de destituirlo entonces él le salió largo como lo usamos así popularmente disolvió la asamblea nacional él de inmediato pues dimitió se convocó a elecciones como una forma de evitar la vergüenza de ser destituido por un poder del estado claro eso existe en la constitución de la república completamente legal ahí en Ecuador y si dice cómo hay diferencias en Ecuador es obligatorio el voto punto obligatorio y el que no lo ejerce le cae una multa aproximadamente de unos 80 dólares y no puede realizar ningún trámite porque al votar le dan un comprobante que ya fue este día el que sí participó en la elección usted cree que en Honduras en otros países aquí es muy difícil sí pero ahora bien en Honduras sabemos que el voto es obligatorio eso está establecido ya pero no pero no hay sanciones sólo es obligatorio pero nada más es nominal y no hay ninguna sanción como sí existe en Ecuador ¿y usted cree que en Honduras deba de aplicarse las medidas coercitivas? pues sí es que realmente debería existir alguna no sé en qué dimensión pero sí debería de existir si la constitución dice que es obligatorio cuando algo es obligatorio tiene que haber extensión no sea simplemente como una como una teoría como una mención como un como un algo que no 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 tiene efectos si no se cumple con ese mandato ahora bien doctor sin ánimo de defender usted sabe que mucha gente no va a las elecciones a las urnas a realizar el sufragio porque ha estado harta de la clase política que nos ha gobernado por más de un siglo aquí en el país y dicen para qué voy a ir a votar si lo que van a ir a robarse el dinero de las arcas del estado cómo hacerle entender cómo ganar esa confianza cómo hacerle entender a las personas que 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 ellos ese es el 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 como decimos la la sí hay un término o sea la responsabilidad pongamos o sea una obligación ciudadana es una obligación ciudadana es un es un es un deber ciudadano pero es un deber ciudadano también de todos los funcionarios cumplir haciendo bien el ejercicio de su labor una vez estén en el poder y eso es no robarse el dinero trabajar que todo el presupuesto que se les dé lo cumplan a cabalidad para lo que son llamados doctor claro mire a eso se le llama abstencionismo exactamente y en Honduras un porcentaje considerable alrededor de un de un 25 a 30 por ciento pero sabe cuál es el problema sostiene su problema que el que no va a votar de alguna manera está contribuyendo para que ganen los malos entonces por eso hay que ir a votar para porque qué argumento se puede tener y con el no ir contribuyó a que se elijan presidentes o candidatos a diputados o alcaldes que no que no contienen y eso fue lo que pasó en esta elección y eso fue lo que pasó en esta elección que mucha gente estaba disconforme o sea y salieron a votar y salieron a votar porque necesitaban un cambio efectivamente en esta última elección el argentino no sé en cuánto estuvo pero sé que fue reducido fue bajo fue bajo fue bajo pero por qué por lo que le decía entonces con el ir a votar se tomaron una decisión y cambió y cambió la situación cambió dos partidos cambió de presidente exactamente y por primera vez en la historia tenemos una presidenta mujer exactamente pero una cosa Denise miren aquí también y el doctor lo sabe nosotros como comunicadores también debemos de hacernos una autocrítica porque también nosotros desde los medios también fomentamos el abstencionismo y cuál es el problema de esto miren nosotros los comunicadores los periodistas también debemos de criticarnos primero porque no tenemos formación política e ideológica como para explicarle a la sociedad de que es necesario que haya democracia democracia no solamente es ir a las urnas cada cuatro años no pero forma parte de ese entramado de la llamado democracia que nos permite a las personas acudir a las urnas a votar a las personas por nuestra simpatía que es lo que nosotros decimos desde acá por ejemplo decimos ah es que los políticos no nos dan de comer ah no es que los políticos solo llegan a robar ah no es que los políticos no vote por esa gente cuando nosotros decimos eso o sea vean ustedes oyentes el poder de persuasión que tenemos los comunicadores que cometemos incluso crasos errores en vez de decir la gente mire vaya vote si usted es de acuerdo con ese candidato vaya vote si está en contra el candidato que se yo tantas cosas que se pueden hacer desde el micrófono desde la computadora ahora con la cuestión de las redes sociales entonces miren por eso yo los invito a que lean este poema de Bertolt Brecht un dramaturgo alemán reconocido que se llama el analfabeta político dice el analfabeta político que el precio del pan el precio de la harina el precio de los huevos el precio de la carne quienes lo determinan los que ejerce el oficio de la política no cree usted doctor Aguilar así es efectivamente por eso le decía desde el principio que el ascensionismo de alguna manera favorece a los malos porque también es una decisión política el hecho de no ir a votar pero es negativo porque no 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 ayuda o no no contribuye a elegir a los mejores de tal forma que por eso en algunos países y aún en el nuestro también el llamar al ascensionismo se está cometiendo una falta a a a a la ley electoral no debe hacerse eso doctor al contrario debe estimularse para que realmente tome las decisiones por parte del pueblo al final es el soberano si el soberano no es el congreso es el pueblo el que toma las grandes decisiones doctor si no van a votar entonces están cediendo los espacios para que las cosas no resulten bien ahora bien doctor aprovechando ya que está aquí en el programa cuarto poder para consultarle usted hacía mención que las elecciones pasadas hubieron 14 partidos que participaron bueno esta semana la semana pasada y el día jueves se presentaron ante el consejo nacional electoral otros otros partidos que quieren participar como es el partido naranja el partido del migrante y el partido nueva generación de Alan Macoto yo no sé quiero que nos ilustre y que nos diga en qué viene a beneficiar a la democracia a las elecciones electorales tanto partido político fíjense que no es recomendable la experiencia en América Latina ha dado como resultado del fraccionamiento de la de la de la de la ciudadanía y y dificulta luego la gobernanza de tal manera que no no es muy conveniente en Guatemala ya tuvieron esa experiencia llegaron a tener 20 partidos aquí en Honduras el estimulante ha sido la deuda política muchos de los partidos no voy a decir un nombre pero algunos partidos se han creado y se han inscrito por los beneficios económicos que obtienen por parte de la deuda política eso en la nueva ley ya cambió porque como ha estado hasta la hasta la última elección la última ley electoral mejor tú yo trabajé en la dos leyes en la 2004 y en esta última y contratado por el Congreso porque antes era que todos los partidos recibían una venda política el 15% del más votado y entonces todos esos partidos que participaron en la última elección se beneficiaron con 9 millones de sentidas cada partidista y algunos entre mil votos entonces eso ha estimulado la creación de partidos por ahora no se han dado cuenta que pues ya no es así ¿y cuál es el papel que juega la política limpia en este si la unidad es de política limpia? no porque en este caso la ley electoral ha sido establecida pero en esta nueva ley que se aprobó en el 2021 y en cual su servidor estuvo trabajando ahora quedó que la deuda política se va a pagar por la cantidad de votos y si acaso los mil votos pues serán aproximadamente unos 60 mil de tiros los que va a recibir y unos 9 millones como estaba antes no cree doctor Aguilar de que este congreso deba hacer reformas a la ley electoral para volver un poco no endurecer sino volver más riguroso a la inscripción de partidos políticos porque aquí a alguien se le ocurre ¡guau! voy a montar un partido porque por ahí pues voy a voy a vivir del oficio de la política otro dice no es que voy a montar un partido porque me peleé con la gente del partido donde yo estaba porque a mí no me paraban bola ¿no cree? totalmente de acuerdo y yo le agregaría otro componente que está muy relacionado con esto miren deben establecerse reglas más estrictas como usted dice para la inscripción de partidos pero también reglas más más estrictas para que para los que no tienen resultados puedan favorecerle para seguir conservando su personalidad jurídica en esta última elección y perdieron la personalidad jurídica de los partidos que todavía no lo han hecho en público pero hay dos o tres nuevas solicitudes sí exactamente bueno muchas gracias doctor augusto aguilar por la gentileza de acompañarnos aquí en cuarto poder gracias doctor bueno muchas gracias al doctor augusto aguilar un reconocido experto en temas electorales en su momento fue presidente del tribunal supremo electoral asesor también en este tema bueno vamos a la pausa ya al volver estaremos con el presidente del consejo nacional electoral con don julio navarro para hablar precisamente de si estamos o no a tiempo de implementar las reformas de cara a los comicios de dos mil veinticinco es muy pronto sí pero el problema es que cuando hablamos de cuestiones legales también tiene su burocracia ya volvemos necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida puedes ganártelo por cada veinticinco mil empiras de facturación acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de tres Chevrolet panel dos mil veintitrés treinta bonos de cinco mil empiras en combustible y quince estadías dobles en Telamar Resort entre más facturas en POS Atlántida más oportunidades tienes de ganar si aún no lo tienes solicítalo ya en Bancaplan.hn Banco Atlántida imagina, cree, triunfa ¿Qué hace el despierto tan temprano? Sigue en la carrera Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas todas tus compras con tu tarjeta de crédito débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia ¿Y tú de qué eres fan? Banco Atlántida imagina, cree, triunfa bien, muchas gracias por continuar a esta hora de la tarde bueno, aquí me aclara Dennis ya estamos en línea con, bueno es consejero ya ayer entregó la presidencia del Consejo Nacional Electoral a su colega Ana Paola un gusto saludable esta tarde don Julio Navarro como le preguntaba hace poco también al doctor Augusto Aguilar estamos a tiempo para que el Congreso emprenda esas reformas de cara a los comicios de 2025 un gusto saludarlo Mucho gusto vea las elecciones primarias van a ser convocadas el 9 de septiembre del 2024 entonces en este año si estamos a tiempo de que se hagan reformas electorales reforma a la ley electoral o reformas que impliquen cambios constitucionales entonces los cambios constitucionales son un poco más problemáticos porque requieren dos legislaturas los cambios es solamente la ley electoral lo único que se ocupan es dos terceras partes y se pueden hacer en cualquier en cualquier momento bueno las últimas elecciones la ley electoral se aprobó dos días antes de de la convocatoria de elecciones generales en todo esto que es muy importante que haya voluntad entre las bancadas que integran el congreso nacional de la república y ver cuál es la pertinencia de alguna reforma electorales que se deben hacer a la actual ley o como han planteado algunos que están pidiendo segunda vuelta que ya es una reforma de carácter constitucional o sea tiempo hay lo que yo no sé si hay es voluntad política de parte de las bancadas que integran el congreso nacional y fíjate la misma consulta le hacíamos al doctor aguilar paz que existe preocupación porque porque hacía el doctor aguilar augusto aguilar que existe preocupación porque tal como se está desarrollando la agenda legislativa no se ve cómo por dónde haya haya esa ambiente por parte de la clase política para que se puedan hacer este tipo de reformas mire yo soy de los que creo que las últimas elecciones que fueron exitosas se hizo con una con la ley electoral que tenemos actualmente entonces con la ley que tenemos actualmente puede realizarse realmente un proceso electoral transparente y que dé resultados legítimos y que sean garantías de respetar la voluntad de los ciudadanos ahora si queremos profundizar más en alguna inquietud que tiene la población hondureña si se podían hacer reformas o esto también quiero decirle que las próximas elecciones con reforma o sin reforma de la ley electoral o de la constitución de la república no no se encuentran amenazadas porque el instrumento legal que hay actualmente si garantiza un proceso electoral transparente ahora ahora bien para que se necesitan entonces reformas electorales y con viendo todo lo que se hizo en la última elección que fueron transparentes según como usted lo ha mencionado se hicieron de la mejor manera pues entonces para que hacer entonces no porque no nos quedamos con lo mismo por eso pero mire hay sectores de la de la sociedad civil organizada que han planteado que debe haber una reforma constitucional porque la proliferación de partidos políticos y haber desaparecido el bipartidismo se requiere una segunda vuelta por si los resultados en unas elecciones no son como los que se dieron en el 2021 que realmente fueron excepcionales más el otro elemento que plantean sectores de la sociedad civil es que debe cambiarse la composición de la junta receptoras de votos ellos plantean que deben sacarse a los partidos políticos de los representantes a la junta receptoras de votos y que deben mandarse personas o ciudadanos que no tengan alguna preferencia por algún partido político en particular esas son las reformas fundamentales que están planteando y esto último que usted menciona plantea la población es que debe garantizarse que las mujeres realmente van a tener una representación significativa se imagina que actualmente solo hay 37 mujeres diputadas al Congreso Nacional pero ya eso es una cuestión cultural del votante va porque iban igual número de mujeres igual número de varones o de hombres y al final solo salieron 37 mujeres y la diferencia es hombres mire yo porque con lo que usted me explica aquí significa también de que esto tendría que entrar en ese paquete de cambios profundos por ejemplo en el asunto de la equidad de género en primer lugar segundo también usted decía algo que tiene que haber voluntad en particular de los 128 congresistas y por lo menos lo que uno puede ver en el horizonte es que no habrían reformas de cara al proceso de 2025 significaría entonces que las personas que están en el Congreso en este momento quedarían en deuda con la sociedad para realizar estos cambios yo me atrevo a decir que ambiente para aprobar una segunda vuelta no existe en el Congreso Nacional ¿por qué? ya los bloques de oposición ya están constituidos y están consolidados entonces por lo general la segunda vuelta es cuando los partidos políticos mantienen su total independencia dentro del Congreso Nacional y piden el voto como tal pero no con alianzas como las que hay actualmente pero yo creo que es muy temprano mire para pronosticar qué pueda pasar recuerden que en Honduras los políticos se ponen de acuerdo de la noche a la mañana pero lo que necesitamos nosotros mire es que un proceso electoral con la ley actual o con la nueva ley no vuelvan a haber procesos electorales como en el 2017 2013 sino que sea realmente un proceso electoral legítimo bueno ustedes ya ustedes ya dejaron un mensaje de cómo se deben de realizar las 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 elecciones doctor recuerde que la la abogada Rixi Ana Paola y Kelvin Aguirre mire realizaron un proceso electoral en condiciones difíciles a veces hasta sin ley y las cuestiones sanitarias que habían y mire a tres personas lograron sacar adelante un proceso electoral que fue reconocido por el 87% de la población hondureña y por el 100% de los observadores extranjeros de la comunidad internacional que monitorearon y estuvieron presentes en el proceso electoral actual y eso ¿qué quiere? mire quiere voluntad política institucionalidad y actualmente hay una institucionalidad muy fuerte dentro del Consejo Nacional Electoral donde los que lo integran tienen compromiso con el país y no con el partido político que los promovió para llegar a los cargos doctor ¿qué bien le hace tanto partido político? el jueves se presentaron y con usted justamente platicaron varios miembros de los nuevos partidos que se quieren inscribir interesante la pregunta la proliferación de partidos políticos se asume como que es un indicador democrático que todo aquel que tenga capacidad para organizar un partido político lo haga pero también la proliferación de partidos refleja las tendencias culturales de carácter político que tiene la población hondureña y yo le voy a decir con franqueza yo no siento que la población hondureña culturalmente tenga tantas preferencias políticas y eso tiene un indicador las últimas elecciones el voto se concentró en cuatro o tres partidos políticos y el resto de los partidos sacaron un voto realmente ni a diez mil votos llegaron lo que sí es que la proliferación de partidos le complica la administración del proceso electoral principalmente el escrutinio y esas papeletas tan grandes que a veces confunden al elector pero la ley dice que todo aquel que recoja ahorita treinta y cinco mil firmas o huellas tiene derecho a inscribir un partido político no cree que habría que no endurecer sino volver más riguroso el proceso de inscripción de partidos políticos bueno la experiencia de dos mil veintiuno catorce fuerzas políticas donde libre partido nacional y el partido liberal fueron los que prácticamente concentraron hablamos de por lo menos seis de cada siete hondureños que fueron a votar votaron por estas fuerzas políticas mire ya se eliminó una motivación que había antes para crear partido político que al partido político independientemente de lo que sacara le daban el quince por ciento de la deuda política del partido mayoritario eso ya no existe ahora el voto de un partido pequeño vale lo mismo del voto de un partido grande entonces el incentivo ese de tener buen ingreso porque era un partido político ya no existe lo que creo yo es miren que el que crea el que organiza y crea un partido político debe trabajar pues debe llegarle a la población con nuevos mensajes que la motiven que le presente alternativas diferentes a los partidos que ya todos conocemos si bueno como no muchas gracias don julio por lo menos por esta explicación de si hay o no condiciones para una segunda vuelta pero al final ambos coinciden de que si hay condiciones ahora así como está el congreso en este momento denis de que cuántas sesiones llevan veinte veinte imagínense veinte sesiones por lo menos al treinta y uno de diciembre vamos a llegar a cinco sesiones más hay que ser sincero en ese aspecto va a la productividad del congreso pero bueno el asunto es acá que está en manos del congreso emprender las reformas políticas no hay otro organismo que pueda realizar ese tipo de procesos que es el congreso solamente ellos los ciento veintiocho diputados están más que obligados a que a que esto pueda realizarse segunda vuelta pudiera haber pero yo lo dudo mucho voto electrónico lo dudo mucho que puede implementarse el voto electrónico la conformación de las juntas de receptoras de votos o las famosas mesas electorales receptoras hay que ver cómo se configura o sea es cierto todavía estamos a un año de la convocatoria a elecciones primarias entonces vamos a ver dentro de un año si al fin y al cabo denis esto podrá concretarse pero nos vemos hasta mañana veámonos mañana a las 4 de la tarde aunque nos quedaron debiendo un minuto mañana a las 4 de la tarde nos encontramos a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde nos vemos ¡Gracias!